Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Y da la luz A los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Cuando grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los mudos Él que hace hablar a los mudos Él que opera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. ¡Gracias! 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 En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo, tú mi alfarero Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame De tu mano Tómame 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 bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, de un abrazo tuyo me dan vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder, tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Míralo a Él, 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 él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe, es Jesús el Maestro y está aquí. Clámane a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Biblia Jesús, úngeme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Gracias por ver el video. 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Ni pensar, ni hablar, ni hablar, ni sentir, ni actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a morar. Ven a morar. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Unjeme. Espíritu de Dios. Unjeme. Unjeme. Espíritu de Dios. Unjeme. Llega mi. Necesidad. Recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Vas a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como una suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Hoy en tu vida, si le pides Que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Sopla, Espíritu, sáname Sopla, Espíritu, sáname Ven, Espíritu, sáname Ven, Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás 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 Mi corazón Cambiarás Mi corazón En Espíritu De Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí De Dios Sobre mí De Dios Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco Poco a poco Llegarás A inundarme De tu luz Tú cambiarás Mi pasado Cantaré Cantaré En Espíritu De Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro Me abro A tu presencia A tu presencia Cambiarás A tu presencia Mi corazón Mi corazón A tu presencia A tu presencia A tu presencia Cambiarás Mi corazón Mi corazón Mi corazón Amor Mi Menschen A tu presencia Abro Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor, que mi vida sea una casa para ti. Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven. Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, ven, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor, dulce huésped. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. 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 Luché como un soldado, que a veces sufrí, y aunque la lucha es ganar, mi armadura es desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha es ganar, mi armadura es desgastado. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Sube el que me, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vuelvo a ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Su… Río de tu espíritu. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Su… Llename de la vida. Su… 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena me, llena mi Por tu presencia Llena me, llena de Por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname por tu bondad Música y Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia, fluye de mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia, fluye de mí. Quiero más de ti. 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 Más de tu presencia, viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. La presencia, viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Haz morada en ti, Señor, haz morada en ti, Señor. Haz morada en ti, Señor, quédate, haz morada en ti, Señor. Haz morada en ti, Señor, quédate, mi debilidad a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor, mi debilidad a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Haz morada en ti, Señor, haz morada en ti, Señor. Haz morada en ti, Señor, quédate. Haz morada en ti, Señor, quédate. Señor, haz morada en ti, Señor, quédate. Haz morada en ti, Señor, quédate. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.